¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola familia! ¿Ya vieron qué hermosa se ve? Kima vestida igualito a la lindura mayor con esa falda rosada de cuadros y ese cafarena negra polera mini croc hermoso y los zapatos negros en verdad esos combinaban perfecto y me preparándose para ser toda una modelo y una tiktoker en el futuro Hoy también intenté peinarme con aritos y toda la cosa pero... no lo sé Rick, raro Nunca he visto que alguien se muera por no bañarse, pero de pulmonía sí he visto así que ¿pa' qué me arriesgo? ¿Cuánta ternura ver a la lindura mayor junto a su hija vestidas iguales? Y lo más curioso es que la lindura mayor confesó y dijo para todos de que Kima le pide grabar a cada rato puros tiktoks y Kimberly obviamente por el tiempo que lo tiene como que un poco ajustado a veces la complace como el día de hoy que decidió grabar con su hijita y en verdad que hermosa de los dos vestidas iguales Y a ti te gustaría ver a Kima más seguido en la cuenta de la lindura mayor yo creo que sí porque Kima le pide bastante la lindura mayor Mamá, mamá hay que grabar, hay que grabar les pide obviamente la lindura por el tiempo pero en verdad que hermoso, me encantó los videos que hicieron hoy día que subieron no, dieron demasiada ternura, me encantó en verdad como la ropa combinaba perfectamente ¿no? las dos bellezas bonitas le quedaban una ternura Kima la pequeña que le encanta, le encanta el celular yo creo que Kima acá unos cuantos años más nos sorprende igualita que la mamá va a hacer toda una youtuber yo creo que sí, así la hace porque desde muy chiquita le gustan las cámaras desde que era una bebé, yo creo que si eres lindura de corazón sabes que a Kima le gusta desde muy bebé las cámaras ya que a su mamá le pide que le tome fotos, que le grabe, que le sube para grabar tiktoks para que salga sus videos para youtube, en verdad que hermoso ¿no? que Kima, yo creo que Kima va a ser como que igualita la lindura mayor de respecto a un futuro solo una tiktok que era un influencer obviamente es hija de Kimberly Loaiza de que siendo tan pequeña y tan niña ya tiene demasiadas seguidoras, demasiadas linduras que están atrás de Kima en verdad yo creo que Kima pantoja como el influencer si la hace yo creo que sí puede ser como que el legado de la lindura mayor ¿no? de repente un futuro, yo creo un futuro adelante yo creo que Kima si crezca un poquito más obviamente primero tiene que disfrutar su infancia y jugar ¿no? pero me encantó en verdad esa faldita rosada, la dos igualita en verdad perfecta de tal palo, tal lastilla como que la lindura mayor en modo pequeño y Kima se le veía muy tierna y me encantó porque como invitaba los pasos de baile, vieron en verdad me dio mucha ternura y eso no es todo porque se sabe todas las canciones de su mamá se sabe hasta la letra de su papá y de su mamá todas las canciones que han sacado la lindura y lo bueno es que vamos a ver a Kima más seguido en las redes sociales más activa con la lindura mayor ya que le encantan las cámaras como no se imaginan de repente en los videos o en los tiktoks ya se mete ahí con la lindura mayor y lo bueno es que ya está perdiendo los pasos de algunos baile yo creo que Kima en futuro va a ser una tiktoker uff, yo creo que Kima sí la hace porque muy chiquita las cámaras como que la apasiona o sea siempre le gusta como que grabar, no? miren tan chiquita uno antes no sabía eso pero ella sí, ella nació con eso y estamos a muy pocos días de terminar enero y que empiece febrero y adivinen lo que va a ser la lindura mayor va a sacar su canción balada, obviamente por San Valentín ya nos falta casi nada para escuchar una nueva canción de la lindura mayor para San Valentín por primera vez hará balada y no se olviden linduras de votar en los premios para que la lindura mayor gane votar en los premios ya que fue dominada en unos premios y con otras artistas así que tenemos que votar mucho por ella para que gane y se lleve ese premio a la casa Kookie Lock yo creo que sí la hacía porque es un fandom, su seguidora tiene un fandom pero mucho, mucho fandom o sea hay demasiadas linduras, yo creo que la lindura sí gana y no se olviden de ver el video